Música Quiero mi país, amo mi país y ayer estaba por acá y me dijeron que teníamos un stand acá en Madrid y bueno, todo lo que pueda sumar a mi país lo hago, lo hago con mucho gusto y de todo corazón. Vengo a sumar y realmente a felicitar a todos los argentinos que hacen por nuestro país este esfuerzo, este laburo para que la Argentina cada vez tenga gente que nos represente fuera de nuestro país tan bien y que labure para nuestro país. Me siento muy bien, me siento contento por haberme invitado, por haberse acordado de mí la gente argentina. Yo estaba en Madrid, la gente argentina se acordó de mí y aquí estoy, dándole mi apoyo y felicitándolo. Yo estoy yo de que me hayan invitado y participar de este evento y que hayan ganado el mejor stand y que Argentina esté en todo lo alto. Y esto suma para que se le dé la trascendencia que tiene el stand argentino y bueno, y que ganamos el primer premio. Esto es lo bueno, mirá que hay muchos, hay muchos que vienen atrás nuestro. Esto demuestra que hicieron un gran trabajo los argentinos y esto es meritorio.